¿Qué tiene que ver con una empresa de transporte que ha tenido como punto de partida la localidad de Villazón? 24 personas fallecieron a raíz de un accidente de tránsito registrado a la madrugada de este lunes en la carretera Oruro-Potosí. La hipótesis señala que una volqueta invadió carril provocando inicialmente la muerte instantánea de 15 pasajeros de un bus. Cerca de las 3 de la mañana se ha producido una colisión con un vehículo, con una volqueta, a la altura de Machacamarquita, entre Machacamarca y Oruro. En la colisión se ha producido presuntamente por invasión de carril de parte de la volqueta. Presumiblemente el conductor de la volqueta se durmió en el volante. Que ha provocado un destrozo de toda la parte lateral izquierda del omnibus. Asimismo el informe señala que existen 11 personas heridas del bus de la empresa Transelinka. Lamentablemente otros 9 pasajeros que estaban a bordo del bus fallecieron durante su traslado a otros hospitales. Es un accidente realmente trágico tomando en cuenta que el omnibus en su planilla de pasajeros ha salido con 45 pasajeros de la localidad de Villazón. Es decir que más del 50% de los pasajeros ha fallecido.